Se alquila residencia compartida recién reformada, interior en plena Sierra de Cantabria. El precio por cuatro días, 5.000 euros. Hablamos de la primera recreación española de una estación espacial en Marte, cuyos promotores, por cierto, piensan incluir en TripAdvisor. Donde mejor viviríamos en Marte es dentro de sus cuevas, así que Astroland se enclava en esta de Arredondo. Inicialmente nos juntamos pensando cómo sería la casa del futuro y llevándolo a un caso extremo, hemos pensado en el caso de uso de Marte. De hecho, la comunidad científica se ha volcado porque lo más compatible que hay con la vida humana en Marte es instalarse en los tubos de lava. Durante esos cuatro días no se puede salir de la cueva y los Astrolanders están monitorizados 24 horas. Este gran hermano marciano ya ha tenido inquilinos dentro de un programa piloto. Como en Marte el aire es irrespirable, dentro de la cueva nos tendremos que mover con un traje de astronauta, traje que únicamente nos podremos quitar ahí dentro, en el campamento base. Aquí no eres consciente de que pasa el tiempo, por ejemplo, porque no estás viendo la luz del sol, no estás viendo cuándo anochece, cuándo se hace de día. Y bueno, la comida es liofilizada. Comida liofilizada sí, pero de nivel, la pone la Fundación Ferran Adrià. También colabora el astronauta López Alegría y varias universidades de nuestro país. Los socios más importantes están por llegar. Ya han contactado con la NASA y con la Agencia Espacial Europea.